Hola, hola, hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Serbenderly Sims Grand Cross En esta ocasión como estarás viendo, vamos a tratar de pasar el demonio original en normal para ganar un poco de gemas El equipo es el siguiente Meridas Traidor en nivel 100 con Link de Sariel, los dos tienen equipamiento UR Matrona nivel 90 con Link de Tarmiel, el normal, y este Tarmiel tiene un equipamiento de vida UR prestado junto con Matrona Derieri con ataque daño crítico prestado desde Rimuru y un Link de Meridas Pochillo Y Elizabeth de cuarto para aumentar un poco la vida, ok, hay que tener 200.000 más de SC Y de hecho, ¿qué pasó? Ah, el pequeño equipo en vez de comida Y de hecho, vamos a llevar comida de vida, ok, para aguantar un poco más Así que bueno, tened en cuenta todo eso Las ultis, te las digo de una Meliodas 1 de 6, Matrona 5 de 6, Derieri 6 de 6 y esta Elizabeth 6 de 6 Ok, el más pochillo en referente a ultis es Meliodas Así que bueno, amo a ver cómo nos va Todo son personajes ultra free to play Porque ninguno tiene skins comprados ni mucho menos, ok, es nada más ahí con equipamiento UR, eso sí Pero cualquiera puede tener un equipamiento UR si usa los materiales y así, ¿no? Pero bueno, 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 vamos a ver cómo nos va Eh, sí, ahí estamos Ok, fenomenal Cuando me lo pueda pasar en difícil y en extremo solito, también estaré también trayendo un video al canal No creo que sea pronto, pero pues un poquito de gemas nunca vienen mal O sea, todo ahorita que necesito para el bannercito de ahorita Pero bueno, lo principal aquí es hacer esto Eh, hacemos esto para ir stackeando la pasiva Y aquí estamos Lo importante, ¿por qué llevo Matrona? Porque no tengo a Dianfess Pero aunque tuviera Dianfess, no sé si la traería Porque Matrona con su pasiva le da lo que viene siendo al equipo Un poco de vida en relación a la vida que haya perdido Matrona Entonces, quieras que no, está bastante bien Y también, pues, ella recupera vida Ok, los efectos de sus habilidades se pierden Por eso es importante poner la burla en el primer turno Porque si no, no va a tener Eh, poder poner la burla después Pero Dianfess, los demás deberían aguantar bien Ok, mira, como puedes observar La vida se regenera Y aparte tenemos a Elizabeth Tabernera Que, pues, su pasiva regenera 10% de la vida Vamos a gastar otra carta de Dyeria Pero ya está quedando su pasiva para la fase 2 Vamos a atacar aquí Y vamos a atacar con esto Y sirve que robamos un poco más de tarjetas Realmente no siento que tenga mucha ciencia Además si así te atontas Este jefe sí te derrota, ok Ahí estamos, muy bien La última de Dyeria es importante para la fase 2 Para terminarlo lo más rápido posible Eso sí Pero bueno, de ahí en fuera Eh, sigamos, ¿no? O sea, no hay mucho más que hacer Ok, tratamiento de PC Si nos bloquea habilidades Pues un poco F Ok, bloqueé el efecto Entonces un poco F Porque no vamos a poderle quitar este buffo Y este buffo hace que recupere mucha vida No tengo cartas de ataque Entonces podemos intentarlo No digo que funcione Pero podemos intentarlo Y bueno, ahí está poco más Realmente Ya ves, el efecto de eliminar ventajas No aplica Porque en efecto Bloquea los efectos adicionales De las habilidades Entonces ahorita va a recuperar algo de vida Ya viste Y bueno, esa dura dos turnos Esa carta es básicamente El buffo de Bander Purgatorio Entonces Lo bueno es que ya tenemos Más cartas ofensivas Intensivas Pero bueno, bueno, bueno ¿Neta? Ok Eh, pues bueno No hay mucho que hacer Ay, no es cierto Ajajaja Ok Pues le voy a reventar a Ultis En el siguiente turno No, olvídalo No voy a reventarlo A nada Ay, qué tedioso Está haciendo esto Ok Yo creo que lo ideal Bajo esta perspectiva Es llevar a Ludociel Ah, pues cuántos turnos Va a durar eso Pues así, ¿qué hacemos? ¿Qué más hacemos? Ok, aumento de EBCs Y poco más Para ir tratando de destaquear un poco el buffo Ok Ok No vamos a usar su La ulti de Derieri en este turno ¿Por qué? Te comento Eh, eso de bloquear efectos de habilidades También bloquea lo que es el amplificar de Derieri En esta habilidad Entonces pues da un poquito igual que lo usemos Pero lo que sí podemos hacer es seguir stackeando su pasiva Y creo que va a usar ulti en el siguiente turno Entonces pues procederé a quitarle la ulti La verdad esto se está haciendo más largo de lo que pensaba Ahí está, se roba Orbes Así que quieras que no Bastante bien Que en teoría se tendría que poner el buffo de vida ahorita En efecto Te vas mucho a la goma, bicho feo Ok Pues hacemos esto Para no perder los buffos ahora sí Eh, hacemos esto Y para robar tarjetas Y esto ¿Qué más hacemos? ¡Jeje! Eso es todo Fusión de tarjetas Me estoy irritando bastante con eso de que bloquee habilidades Muy bien Ahí vamos De poquito De a poquito Pues es que no hay mucho que hacer Esto Esto por gastar Y esto por gastar O sea Y perdemos otra vez los buffos de Derieri Ah, mendigo jefe grosero Bueno, de paso creo que vamos a ver la ulti de este señor No me acuerdo la configuración de cómo tengo las ultis O igual y no ves este video Para traer otro equipo con el que sea más fácil pasarlo Ok Hacemos esto Hacemos esto Y hacemos esto Digo, para ver si lo pasamos de una Porque ya me cansé Ahí estamos Con eso le vamos a quitar el tratamiento Para evitar que se siga curando No bajamos mucha vida Porque es uno de seis Pero vamos a ver si Derieri hace algo más Ok Eso está bastante mejor La verdad En teoría ahorita me va a bloquear habilidades Eso estaría fatal No sé si es cada dos turnos O cada tres turnos Eso de bloquearme habilidades Ok Ok Si es cada dos turnos Ah, mendigo jefe culebro Ok Esto Esto Vamos a guardar eso Se va a hacer rank up chiquito Pero bueno Vamos a gastar este Ahí está En teoría se iba a poner tratamiento Entonces esto se puede alargar aún más Ay, qué flojera ¿De qué me sirve que me dé tarjetitas? Vean En plata Si se van a bajar ahorita Ay, qué flojera Da bastante igual Tener una carta en oro Porque se va a hacer de plata Pero bueno Hacemos esto para gastarlo Y hacemos esto para gastarlo Te dije si iba a ser de plata Si no aplica otra vez Ese de buffo raro Ese de buffo raro Donde nos vence alguien Digo, donde nos bloquea habilidades Ok Es cada tres turnos Entonces hay que vencerlo aquí Sí o sí O echarle ganas Para hacerlo Ok Perdemos esto de Ah, hijo de su madre Me bloqueó esta tarjetita Ok Hacemos Pues esto Hacemos esto Y Hacemos esto ¿Qué más hacemos? Ok Sale Como que traer a Rimuru No se me está haciendo tan mala idea Considerando que tiene un ataque en desventaja Y ¿Cómo se llama esto? Y quita un buffito Que quitaría este de aquí Que es el que le aumenta la vida máxima creo ¿Cómo se llama esto? Ok, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y voy a gastar este Ok, ya quiero reventarlo Ok, vamos a ver si podemos reventarlo Dime media de escasas magia porque No creo que lo derrotemos Ah, su que flojera se está haciendo esto Me está dando una flojera que no veas Se va a poner tratamiento en la siguiente Y lo malo es que tenemos la ulti bloqueada De Diery Como que Rimuru no parece tan mala idea Ok, hacemos esto Y hacemos esto Ok, si todo sale bien lo podré reventar ahorita Aunque bloquee las habilidades de Diery Ay, gracias Gracias, bichajo horrible Ok Pues haré esto Haré esto Y haré esto Ah, gracias Gracias La fase 2 se hizo eterna Digo la fase 1 Vamos a ver si hacemos más rápido esto en la fase 2 Sí, cállate y avanza Ok Ok Ok, ok, ok Hacemos esto Hacemos esto Y Hago esto Ah, chale Sigue teniendo el debuff Andate Es verdad Esta parte Se me olvidó Ok Roba Roba bastante vida Roba que parece que el 100% del daño echa un vida Ok Esto puede ponerse muy feo Si no le hace daño eso Se va a poner muy feo Ok, sí le hizo daño Ahí está Y ahí está Fenomenal Es que cuando tiene ese buffo Es que los ataques cuerpo a cuerpo no le hacen daño Pero pues si haces un cierto daño Pues ya le hacen daño O sea Suena raro, yo lo sé Pero así funciona esto Tratamiento Ah, no Repeler Ese repeler Si es muy potente aquí Tengan cuidado con eso Ok Ok, ok Lo que vamos a hacer es muy fácil Vamos a hacer esto Amo hacer esto Voy a hacer esto Y esperemos que me salga una tarjeta de De matrona De De quitar Ventajas Me plana usar la ulti en la siguiente fase Entonces Entonces No hay tanto problema con eso Gracias Sale Ok pues Sigo stackeando la pasiva de Derieri Vuelvo a hacer esto Realmente No hay mucho más que hacer Y muevo tantito Ahí estamos Muy bien Mira cuántos buffos tiene la de Derieri Ok Ok pero dato curioso Para la siguiente vez O llevas a Derieri O llevas a Meliodas Porque hay que llevar a alguien Que quite desventajas Y de momento De los que me acuerdo Pues estaría bien Hijo de su madre Estaría bien Meliodas O estaría bien ¿Cómo se llama este chico? Eh Ludociel Eh Que bueno El medirás es con la ulti Ludociel Ah no miento Perdón Quitar desventajas Es nada más Ludociel King azulito Eh De hecho se va a ir a la goma ahorita Eh Y Saneri De los que me acuerdo ahorita Me da igual la paciencia Muy bien Vamos a ver si lo reventamos Ojalá y lo reviente Derieri Ah estamos Fenomenal Ok esto se hizo eterno Si se pudo Pero se hizo eterno Eh Igual yo creo que si lo subo Pero bueno Si te sirve Adelante Utiliza esto Pero yo creo que En vez de Derieri o Meliodas Hay que llevar a alguien Que haga daño Ok Digo a alguien que quite desventajas Perdón Eh Para Que se haga menos tardado De todo eso Podrías Si tienes a Rimuru Llévalo Quitaría un buffito Fortuno Y quieras que no Está bastante bien Si quieres llevar Ludociel Adelante También puedes llevarla Repito Al La Saneri O al King Azul Chico Ok Pero bien fuera Un poquito más de gemas Nunca viene mal Sobre todo ahorita Que hay banner Entonces pues bueno Eso vendría siendo todo Por el video de esta ocasión Espero que te haya gustado Y que te sirva Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Guapos y guapas Gracias por ver el video Gracias por ver el video